¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que jubilados reclaman por el cobro del beneficio. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Dante Rocha, representante de los jubilados de la policía del Chubut, explicó que durante las primeras horas de hoy en el sector de jubilados no habían percibido los haberes. En las primeras horas de hoy hay compañeros que fueron al cajero y todavía no hay nada y veremos a partir del mediodía si se acredita o no indicó. Este miércoles un grupo de jubilados provinciales se manifestó frente al Instituto de Seguridad Social y Seguros en Rawson en reclamo del pago de sus haberes alzados y el cumplimiento de la ley que los fija como un ente autárquico, por lo que puede liquidar todas las jubilaciones antes de enviar el dinero recaudado a las cuentas del Ejecutivo. Lo que salió publicado es el pago del mes de febrero a los rangos 1 y 2 y nos van a quedar debiendo marzo a este sector, detalló, mientras que a los rangos 3 y 4 que son los que ganan un poquito más, nos pagan enero, es decir, nos deben febrero y marzo, los dos meses de atraso y no hay normalización de nuestros salarios. Ayer se conoció que el gobierno del Chubut emitió un DNU que faculta la suspensión de los efectos de las medidas cautelares, sentencias judiciales y medidas de ejecución que ordenan al Estado Provincial al pago de sueldos de vengados y atrasados. Esperamos en los próximos días alguna sentencia. Hemos acatado la ley de emergencia económica y planteamos la inconstitucionalidad, entendiendo que el salario es una necesidad y más aún cuando se trata de la tercera edad, declaró Rocha. La situación económica nuestra se hace cada vez más insostenible, manifestó. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.